El hospedaje San Francisco está ubicado en un edificio del siglo X de Chica y a solo 100 metros del impresionante acueducto romano de Segovia. Junto al casco antiguo de Segovia, el acueducto es un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado, conexión wifi gratuita y balcón privado, algunos con vistas al acueducto. Hay una televisión de pantalla plana y un escritorio y el baño privado incluye una ducha. El San Francisco tiene una terraza y su céntrica ubicación le permitirá llegar rápidamente a pie a los bares y restaurantes. Aparcamiento en las inmediaciones disponible por un suplemento. El San Francisco ofrece fácil acceso a la principal avenida vía Roma. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.